Un saludo a todas las familias colombianas. Como usted dice, yo creo que estas dos preguntas ilustran muchas dudas que tienen los padres y que es nuestro deber darles tranquilidad, claridad y una explicación con todo el detalle que lo venimos trabajando. Yo necesitaría, presidente, por contarles a las familias colombianas que estos dos meses, junio y julio, para mí eran claves, presidente, porque necesitaba contar con los recursos del Ministerio de Hacienda y todo el apoyo para poder acompañar a todas las instituciones educativas en contar con los recursos que nos permitan construir los protocolos y en diversos temas como proceso de acceso a la escuela, proceso de alimentación, tamaño de las aulas, coordinación de grupos, horarios, etcétera, tener un respaldo no solamente técnico, sino financiero. Y en eso nos hemos concentrado. Esa es una primera noticia ante quienes preguntan si nos estamos preparando con los debidos protocolos. Les cuento que mañana haremos público en la página del Ministerio de Educación unos lineamientos. Son extensos porque son hechos con toda la responsabilidad, con Ministerio de Salud en todo momento, para ir contándole a los colegios, a las secretarías de Educación sobre todo, cómo juntos vamos a definir unos protocolos. Y cuando tengan ustedes acceso a sus documentos y lo quieren mirar a detalle, pero les cuento aquí la génesis, lo más importante. No sólo están todas las medidas de cuidado, autocuidado y distanciamiento social, sino también unos procesos claros de acuerdo. Acuerdo entre quién, entre la entidad territorial, entre el rector del colegio, la voz de los padres de familia. Yo creo que aquí no debemos dejarnos llevar por la desinformación. ¿Y por qué lo digo? Desde el 19 de mayo tuve la oportunidad con el presidente aquí, en esta misma mesa, de contarles a ustedes que continuábamos en estudio en casa y que iniciaríamos a partir de agosto ya con los protocolos, una preparación, información, recursos para que en el debido momento se tomaran las decisiones. Y lamentablemente, pues la desinformación obviamente llega a la incertidumbre de los padres, a la angustia. Sabemos que lo más importante en cualquier hogar colombiano son los niños y los jóvenes. Entonces, tengan toda la tranquilidad que prepararnos, tener los recursos, hacer los protocolos. Mañana van a poder conocer los lineamientos, entender cómo es la dinámica en cada región, lo que nos va a dar como sistemas fortaleza para en los momentos adecuados poder tomar las decisiones de pasar de estudio en casa a un modelo de alternancia con presencialidad. En el documento encontrarán también todos los recursos con los que estamos fortaleciendo el proceso de estudio en casa. Sabemos que es muy importante y hoy aquí está también la ministra Karen, quien está haciendo un esfuerzo grandísimo, porque obviamente no sólo con ocasión de la pandemia, sino todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la conectividad, los recursos, el acceso de televisión y radio, todo eso lo que hace es complementar el proceso educativo. Y añado a lo anterior otro tema que también tal vez ha sido común en las redes y es la pregunta si en todos estos lineamientos, recursos, claramente están los profesores, los administrativos y todos quienes intervienen en la práctica educativa. Claro que sí, ellos son los inspiradores del proceso educativo, pero además las personas más activas en la comunidad. Y para todos ellos no solamente tendremos los recursos, sino los protocolos y el cuidado. Nos preguntan también continuamente, yo diría como tres ejemplos de la postura de los padres frente al tema. Nos pueden decir, por ejemplo, que el papá al momento, de acuerdo a la ciudad donde esté, no considera que el hijo todavía deba ir presencialmente al colegio. Nos preguntan por otra parte, en otras regiones con otra dinámica de la pandemia, que si sus padres ya iniciaron a trabajar, ellos no tienen un cuidador, quieren entender cómo pueden acompañar mejor a su hijo en el proceso de estudio. O nos encontramos a una rural, como pudimos ver este fin de semana, rural dispersa, municipios no COVID, que están también esforzándose mucho por hacer los protocolos para poder activar su jornada escolar. En suma, tranquilidad. Esto aquí lo hacemos en equipo, escuchando no solamente la información de salud, sino trabajando y liderado por los alcaldes, por los gobernadores, secretarios de educación y secretarios de salud. Sientan que lo que estamos haciendo es para fortalecer un sistema que tenga todas las oportunidades para gradualmente generar los cambios que se requieran para acompañar a su hijo, a su hija y a los jóvenes del sistema. Queremos que el proceso educativo continúe, pero como dijo el señor presidente, con toda la premisa de cuidado y de protección a la niñez y a la juventud. Y añadiría, presidente, que en educación superior, si bien no nos lo estaban preguntando, ya iniciaron o se activaron los laboratorios de práctica con todos los protocolos de bioseguridad, grupos pequeños que permiten que los jóvenes culminen este semestre y también están con mucho rigor preparando todos los protocolos para que en el momento indicado, cuando la autoridad territorial así lo determine, puedan generar procesos de alternancia, combinando la presencialidad con el trabajo en casa, presidente. Y, ministra, hay otro tema que ha sido de mucho interés para jóvenes. Usted sabe que esa fue una de las banderas nuestras en la gestión educativa, era acelerar los procesos de convalidación en el territorio nacional. En este mes hemos tenido un porcentaje muy alto de convalidaciones y me gustaría que usted le hablara a esos jóvenes, a esas personas que después de haber hecho largos estudios y estudios además costosos en el exterior, están a la espera de que sus títulos sean convalidados para ejercer su profesión. Y, por supuesto, también los que se han venido trabajando de la mano con el Ministerio de Salud. Así que háganos ese balance, ministra María Victoria. Gracias, presidente. Pues contarles un tema que también es de interés, las convalidaciones. Y gracias a un trabajo con el Ministerio de Salud, ustedes recordarán, hace unos meses atrás había una primera tarea y era permitir activar la convalidación, la validación de los títulos de los médicos del sector salud en general. Para ello teníamos más de dos mil solicitudes. Y la pregunta era, ¿ustedes van a flexibilizar los requisitos? No, para nada. Sabemos que el sector salud tiene que tener, más que ningún otro, todo el rigor, porque día a día trabajan con la vida de los colombianos. Pues con todo ese rigor y gracias a la Asociación de Facultades de Medicina, a la Sala de Salud y al Ministerio de Salud, redoblamos esfuerzos. Hicimos muchos más salas de análisis de caso cada semana. Y hoy le puedo contar, presidente, como veremos seguramente posteriormente, que llevamos ya 95 por ciento, más de dos mil solicitudes en el sector salud que han tenido respuesta. Y para el resto de los colombianos en las demás áreas del conocimiento, les cuento los siguientes datos. Del proceso que venía desde el año 2017, que encontramos congestionado, iniciamos un plan de choque el año anterior, a hoy les puedo decir que de ese proceso ya hemos evacuado el 98 por ciento de los trámites, de todas las que venían con la resolución del 2017. Y para quienes ya lo hacen en línea con los medios de pago que están allí a un clic y con la facilidad de ir viendo el avance del trámite, les puedo contar que se han presentado 10 mil 475 solicitudes, ya hay cuatro mil 712 resueltas, tres mil 335 donde hemos pedido aquella información o claridad que requieren los expertos de cada área del conocimiento y dos mil 428 que están en gestión. Seguimos, presidente, vamos a esta misma velocidad que tuvimos con el sector salud, aplicarla a muchos otros sectores para, como usted dice, poder cumplirle a los jóvenes, a los profesionales, a los colombianos con esta habilitación tan importante que es la convalidación.